Hola y bienvenidos a los estudios de Ducascopy TV en Ginebra. Mi invitado de hoy es Fabio Michienzi y vamos a hablar de lo que actualmente está moviendo a los mercados. Bienvenido. Jessica, muchas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí. Es un placer tenerle de vuelta en el programa. ¿Cuáles son los principales motores que están moviendo a los mercados en este momento? Jessica, si simplificamos las tendencias macro, puedo identificar claramente cuatro motores principales de riesgo. Son el precio o el ciclo de commodities, lo que está ocurriendo en los mercados emergentes y en China, el desempleo en Europa y el consumo en Estados Unidos. En mi opinión, esos cuatro motores principales de riesgo son los que van a determinar en última instancia si habrá crecimiento o recesión, o si estamos yendo en dirección a un periodo de inflación o un periodo preocupante de deflación. En los últimos años hemos visto un aumento dramático en los niveles de deudas públicas y eso ha sido causado por la disminución de los ingresos internos debido al dramático aumento del desempleo. Cuando el desempleo se hace endémico, y en este momento ese es el caso de varios países, eso genera mucha agitación social, inestabilidad política e incertidumbre. Hemos sido testigos de lo que ocurrió el fin de semana con las elecciones y el mensaje claro de los elegidos de no cumplir con las demandas. Ahora todos están hablando de Grecia, pero no quiero especular y entrar en discusión sobre si el país va a pagar o no su deuda o si va a ocurrir la llamada Grexit. También podríamos hablar de los ciclos de commodities y el porqué de esa crisis de precios, motivada principalmente por una desaceleración de los mercados emergentes. Podríamos centrarnos en China, que está dejando de ser el país líder en Asia, mientras que la India crece. Me gustaría hablar de renta fija. Los mercados están mayormente influenciados por las acciones de los bancos centrales y vimos que hubo muchos intentos por parte de los bancos centrales de tratar de estimular la economía, que sigue a la saga. De esa manera inundan los mercados con liquidez, pero me temo que aún no estamos viendo salir al mundo del marasmo. Tras seis años de Goldilocks, cuando tuvimos condiciones monetarias de aflojamiento y crecimiento moderado, todavía estamos muy lejos. De hecho, aunque hay ese increíble exceso de liquidez, así como la facilidad proveniente de las grandes correcciones en los precios del petróleo, todavía veo el mundo en crecimiento por debajo del promedio y hasta retrocediendo incluso en algunas áreas macroeconómicas, lo que implica la paralización de la circulación de dinero. Por eso no veo ningún riesgo inflacionario, pero sí señales de deflación preocupantes. Y los bancos centrales, gobiernos e inversores están muy conscientes de eso. Los inversores en la actualidad necesitan un periodo de estabilidad e ingresos decentes, un ingreso que los gobiernos y los bancos centrales no son capaces de proporcionar. ¿Cómo puede eso estar vinculado a los retos económicos, como el aumento de las tasas? Esa es una pregunta interesante, porque en el pasado, incluso los estímulos más convencionales causaron una respuesta inmediata en la economía. Por ejemplo, un recorte en las tasas de interés. Eso significó reajustes en los tipos de cambio, con efectos positivos sobre el nivel de exportaciones procedentes de esos países. Un mayor nivel de exportaciones también significó una mayor demanda agregada, lo que implicó que esos países tuvieron que aumentar la producción y a continuación eso tuvo un efecto positivo en las tasas de desempleo. Ahora que vamos hacia una globalización imparable, yo diría que una sola medida de un banco central percibida como ineficaz y medidas llegando siempre muy tarde y en pequeñas dosis, eso hace que los inversores pierdan la confianza en la capacidad de los bancos centrales para proteger la economía de las turbulencias y de esa recesión sin fin. Y estamos yendo a ciegas hacia un territorio desconocido. Tras haber experimentado la política de tasas de interés cero, ahora pasamos al universo de tasas de interés negativas, con reacciones escépticas de los inversores. Ahora, en un esfuerzo para seguir adelante y renovar la confianza, cualquier dato económico un poco más positivo se anuncia como un gran punto de inflexión, a pesar de que estamos viviendo en una era inferior a la media, y puede ser que ese periodo continúe por mucho tiempo. Sin embargo, hay esperanza, incluso en las peores situaciones, y por eso no todas las regiones macro se están comportando de la misma manera. Creo que Estados Unidos está liderando el camino a una recuperación tibia, Es por eso que los mercados creen que la FED va a ser la primera en subir las tasas de interés, mientras que el Banco Central Europeo y el Banco de Japón seguirán proporcionando liquidez al mercado y haciendo las condiciones monetarias más débiles. Ahora, si la FED tiene éxito en la normalización de las tasas de interés, sin poner en peligro la débil recuperación, podemos pensar que las cosas se están normalizando y que lo peor ha pasado. Esa es mi mayor esperanza. ¿Cómo pueden influir las acciones del Banco Central en el universo de renta fija? Las acciones de los bancos centrales han creado enormes distorsiones en el mercado que afectan a todo el mundo y todos los sectores. Podemos llamarlo desigualdad de riqueza, podemos decir que es la monetización de desequilibrios fiscales o incluso guerra de monedas. Pero lo que realmente afecta a los mercados de renta fija es el desplazamiento de los mercados. El Banco Central Europeo se comprometió a hacer una compra de unos 60 mil millones de euros en bonos soberanos en el mercado secundario. Ahora bien, eso significa que la emisión neta de varios países europeos comenzó negativa y todos entraron de cabeza en las mismas operaciones, comprar bonos soberanos europeos y buscar rendimientos en valores inmobiliarios sin ingresos. Ese crowding, ese hacinamiento del mercado, también significa que el bond, por ejemplo, está operando en territorio negativo tras dos periodos de nueve años. Ahora, cuando hay esa concentración del mercado, está claro que incluso hasta los mismos grupos más líquidos del universo de inversión se harán extremadamente líquidos debido a la falta de securities y cualquier pequeño movimiento genera alta volatilidad. Ahora, los bancos centrales están conscientes de ese riesgo porque, tras haber invitado a todos a su fiesta, tienen que organizar una estrategia de salida sin crear drama o incluso víctimas. En Europa, vimos que las tasas de interés han estado repitiéndose drásticamente, aunque los rendimientos son muy bajos. Tras una caída significativa en el núcleo, y también en los países periféricos de Europa, eso no tiene mucho sentido. El riesgo es muy alto y la recompensa es muy baja. ¿Qué mensajes podemos enviar a los inversores de hoy en relación a la renta fija? En mi opinión, tendría sentido y sería inteligente reducir la exposición a la deuda soberana europea y, además, reducir cualquier exposición a las inversiones de terceros con tasas que están cerca o más alto que el esperado retorno de la clase de activos subyacentes. Fabio, muchas gracias por su participación. Siempre es un placer hablar con usted. Jessica, el placer es mío. Me alegro cuando participo en su programa. Gracias. Nuestra entrevista ha concluido, pero sigan conectados a la página de Ducascopy TV para saber las últimas actualizaciones. Hasta luego.